Vida, habla hace mucho, pero no tiene salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como soltar la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami independiente Todo el mes conmigo te lleva a la bola Paine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la movie La tenemos siempre en estreno Mami, tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un brauzer Sigue con ese paso Tengame caso Muévelo, actígala Dale un latidazo Suave Así es como me gusta Suave Dime cómo lo quieres Suave Ajá Tú perdiste más, no hablen más Dímelo Ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Cómo soltar la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quiere es fuego Móterame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te pendiente Tú, tú, tú Derme conmigo, te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como yo mueveme y me gusta como vacila Un par de lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y lo tenías haciendo fila So, dímelo más, dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabando Marca tendencia, tiene que brillar Porque me robo el show cuando te lo doy Suave, así es como me gusta Suave Dime, dime cómo lo quieres Suave Ajá Tú pegiste más, no me va, dímelo Ajá Tú eres suave de vida Baila hace mucho, pero no tiene salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve Bailando es la favorita Si la ve Cómo soltar la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego ¡Chale!